Con tecnología, adaptes fantasma, nosotros vamos al grano. Matar o morir. Sargento, quiero al equipo listo en cinco minutos. Te asignaré a misiones a medida que llegues. Cumple los objetivos, te ascenderé y recibirás el mejor equipo. Primero lo primero, necesitas un módulo de combate. Los módulos son sistemas de armamento portátiles y personalizables de vanguardia, creados para aplicaciones militares extremas. Son increíblemente potentes. Te salvarán el trasero, en casi cualquier entorno. Esto es un módulo de guerrero modificado para nuestra unidad. Demuestra lo que vas. Y te daré acceso a más módulos con armamento adicional. Bienvenido a los Wolverines. Los primeros en luchar. Duro con ellos, soldado. Elige un módulo. Bueno, esa fue la... La intro. Bueno, creo que no tocó esta. Ehm... Ese es el... 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 Infinity Warfare. No, es que no estoy entendido muy bien aquí. Joder, entendí que... Tengo que elegir un módulo y que me van a enviar... Pues supone que a la guerra. Pero... Ehm... Eso está chido. Esto también... Pero... Está insacrido este. Ok, creo que... Arsenal. Guerrero, Arsenal... Sin... Sin... Sináptico. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Me dicen que aquí le puedo cambiar por las cosas de... Gesto. Ok. ¿Alrumento 1? Pues... ¿Sí, no? ¿Vamos a estar partidos? Ok. Ok, ok. No estoy entendiendo nada. Está chido el robot. Deja así. Ya que pues... Es chido. Saludos soldado. Soy QRM5TR, oficial de suministros del arsenal. ¿Necesita nuevo equipo? Solo tiene que pedirlo y traerme unos cuantos criptos, claro. O sea, que necesito llaves, criptos, como se llame. Este... Para venir por armamento. Equipo de misión. Bueno, pues... Solo... Este video solo es para hacer una... Una intro. Este... Solo... Solo que veré si para hacer una intro de que va a haber videos... De Call of Duty Infinity Warfare. También va a haber de Call of Duty Black Ops 3. Que tengo unos grabados. Y editados que no los he subido. Bueno... O... O... Pero... Está chido. Pero aún así no me tendrían de convencer. Bueno... Bueno, pues se lo veremos después. Pero... Sus... Ya les de... Activar la campanita. Y así que, Si yo subo un nuevo video. O sea, le llegaron notificaciones. Y si yo les dejo, Subir un nuevo video. Así que ustedes podrán... Darle me gusta. Suscribirse. Y compartir con mejor... Y bueno... Hasta la próxima. Chao. Chao.